Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de ULPAN TV con entrevistas e informes de los temas de actualidad y les voy a mostrar a la universidad desde adentro cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios Bienvenidas a ULPAN TV Bienvenidos a ULPAN TV Hoy vamos a hablar de derechos humanos con la coordinadora del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa, especialista Cecilia Bertolet Como siempre vamos a tener el móvil de Alejandro que va a andar recorriendo también las instalaciones de nuestra universidad y por supuesto los invitamos y las invitamos a ver todos los contenidos que produce el Centro de Producción Audiovisual ingresando a la página de la universidad www.ulpan.edu.ar Estamos presentando la Diplomatura en Aprovechamiento Sustentable del Bosque Nativo Este es un proyecto que surge a partir de una iniciativa de la Directora de Recursos Naturales dependiente del Ministerio de la Producción del Gobierno Provincial que nos hace esta propuesta para desarrollar en la facultad con el auspicio de la Dirección de Recursos Naturales Bueno, ya en realidad desde hace varios años que se viene trabajando en forma conjunta con la facultad todo lo que tiene que ver con la formación y si bien se viene trabajando en proyectos en conjunto con financiamiento de la Ley de Bosques también se dio en esta oportunidad, se hizo una propuesta a la facultad y que la trabajamos en conjunto desde el Ministerio con la facultad de armar este trayecto formativo que apunte más específicamente a algo tan importante como son los bosques nativos de nuestra provincia y a todo lo que se desarrolla dentro del bosque nativo desde el punto de vista tanto de la conservación como de producción y lo más importante que se va a tratar también acá es hacer un análisis económico de aquellas intervenciones que se pueden realizar en el bosque y también para que le sirva el poder transmitir al productor la importancia y la viabilidad económica que tiene hacer alguna intervención en el bosque Ha ido aumentando la cantidad de productores que tienen sus producciones en estos ámbitos del bosque en cuanto a los planes para manejar esos espacios y sin embargo no ha habido aumento de los profesionales que se dedican a llevar adelante esos planes o sea la parte técnica entonces surge la necesidad de capacitar o fortalecer esa capacitación en este aspecto y por eso nace esta diplomatura La diplomatura está organizada o está estructurada en cinco módulos que los mismos van a ser presenciales Esta diplomatura tiene un fuerte componente en lo que es prácticas a campo Los profesionales van a poder optar por realizar solo un módulo o algunos de los módulos de esta diplomatura Cada módulo va a tener su propia evaluación entonces van a poder obtener una certificación del módulo que hayan realizado Si realizan los cinco módulos completos Bueno, obtendrán la certificación de haber aprobado la diplomatura en aprovechamiento sustentable del bosque natural Bueno, nos encontramos con la coordinadora del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos Profesora Cecilia Bertolet, ¿qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias Bueno, gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, queremos hablar de derechos humanos y derechos humanos en el ámbito de la universidad Nos interesa conocer cuáles son las líneas de desarrollo que se ha planteado el programa Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio y las líneas que planteamos dentro del programa tenían dos objetivos o sea, una línea más general que abarca temáticas de derechos humanos más generales y otra línea que trabaja con colectivos específicos es decir, con determinados colectivos que hay dentro de la comunidad universitaria para, bueno, abordar situaciones particulares Dentro de la línea general, una de las cuestiones que estamos trabajando ahora es la realización de un curso virtual básico, inicial en materia de derechos humanos para que puedan realizar todos los y las docentes de nuestra universidad La idea es que todos los docentes y las docentes que integran la Universidad Nacional de La Pampa tengan una formación específica y transversal en materia de derechos humanos y eso es en lo que estamos trabajando obviamente eso después se presentará al Consejo Superior una vez que esté, digamos, bien definido el contenido ¿Hay este planteo, digamos, de que esta formación para las y los docentes tiene que ver con una ausencia o poca aplicación de un enfoque de derechos humanos en general? ¿Esto surge a partir de esa revisión? Sí, en realidad habría que analizar carrera por carrera hay carreras donde existe una vinculación mucho más estrecha por ejemplo, la carrera de abogacía tiene, inefectiblemente, materias que se vinculan con la temática de derechos humanos pero la temática de derechos humanos es una temática transversal o sea, debería existir en todas las carreras universitarias y los docentes tienen que manejar cuestiones de derechos humanos porque los derechos humanos son inherentes a las personas y por lo tanto afectan la vida humana en general, digamos Me ha pasado escuchar a algunos colegas, digo colegas y lo digo en masculino que te dicen, bueno, yo no sé cómo aplicar los derechos humanos en la tecnología porque yo doy tecnología y no sé cómo y a veces cuando para una puede ser mucho más corriente plantear los enfoques así es como que, bueno hay que ver los contenidos y todos están atravesados por la posibilidad de tener esa perspectiva ¿verdad? en todos los planes de estudio Sí, exacto, los derechos humanos atraviesan todo porque tienen que ver con la persona, digamos o sea, son derechos inherentes a todas las personas por ejemplo, el género atravesa todas las cuestiones atravesa todas las carreras el respeto por la dignidad humana atravesa todas las carreras uno no podría decir, bueno, esta carrera no se vincula con derechos humanos todas las carreras tienen que trabajar este tipo de temáticas Está pensado, si bien vos especificás que estos contenidos son para docentes también involucra al resto de la comunidad universitaria en esto personal de la universidad, el estudiantado Sí, es muy interesante tu pregunta Sí, la idea es que este curso básico, digamos, pueda ser utilizado por todos o sea, todas las personas que accedan a la página o al módulo de la universidad y esto hace que, digamos, mejoren diferentes situaciones que uno se ponga más en contacto con problemáticas específicas que vaya conociendo terminologías específicas que se usan en materia de derechos humanos Dentro de los ejes que vos estás desarrollando hay uno que tiene que ver con el vínculo de la universidad con contextos de encierro ¿Hay un protocolo de trabajo allí respecto de estudiantes que son internos o internas de las unidades carcelarias? La verdad que esa es una temática sumamente interesante en particular yo tengo la posibilidad de trabajar en un proyecto que es de la Facultad de Humanas en la unidad 13 y lo que hicimos fue empezar a trabajar sobre un protocolo en contextos de encierro para todas las carreras de la universidad que, bueno, está en análisis y presumo que pronto va a llegar a sacarse una resolución al efecto pero sí, la idea era unificar un poco cómo se trabajaba las cuestiones vinculadas a contextos de encierro que nuestra universidad trabaja fuertemente en esa temática Ya sea en esta, por allí como romper estos muros atravesar el muro que es algo que muchas veces quienes hemos tenido oportunidad de hacer talleres en la U13 que es el Instituto Carcelario para Mujeres plantean cómo derribar esos muros de acercar de alguna manera el afuera con el adentro y bueno, entiendo yo que en ese sentido también están determinadas pautas cuando se va a rendir o cuando se va a cursar dentro de ese espacio que es muy distinto a estar en el ámbito académico Sí, en realidad si uno piensa en los derechos de las personas privadas de libertad digamos la resocialización es una cuestión que está vinculada muchísimo con la educación la educación brinda muchas herramientas para que este proceso sea verdadero y efectivo conforme a la normativa internacional entonces es una temática que hay que trabajarla muy importante Fuertemente, claro Sí, porque siempre estamos pensando qué pasa cuando se sale, cuando se termina la condena y hay que volver al espacio de la sociedad Te iba a preguntar por una situación que han atravesado estudiantes y que el programa reflota nuevamente esto de brindar la información qué recursos, qué herramientas tienen que tener el estudiantado respecto de lo que consideramos atropellos de parte de las fuerzas de seguridad con pedidos de documentos y demás ¿en qué sentido y cómo se está trabajando esto? Bueno, esto vino por una situación concreta que se planteó con la facultad de aeronomía lo que hicimos desde el programa académico institucional de derechos humanos es reflotar un folleto que se había trabajado con la anterior coordinación que está muy completo de qué tiene que hacer una persona si le solicitan el documento y qué tiene que hacer una persona si la llegan a detener las fuerzas policiales y también nosotros pusimos a disposición de las diferentes facultades tuvimos una reunión con los centros de estudiantes para que los centros de estudiantes sean los que hagan una red con los otros estudiantes y les transfieran esta información Esto, por allí, uno podría decir, bueno, otra vez pensando en este tipo de cuestiones pero por eso es justamente importante tener incorporado en las currículas en los planes de estudio esos derechos para poder acceder y conocer las herramientas porque a veces hablamos de los derechos humanos y de pronto nos encontramos que nos puede estar atravesando en cualquier momento de nuestra vida cotidiana y no tenemos las herramientas de cómo defendernos Sí, totalmente. La semana pasada, de hecho, se hizo un conversatorio en PICO con una persona integrante del programa académico institucional que es Micaela, que fue a darles una charla a los estudiantes La idea fue hacer una red con todas las facultades así que participaron los centros de estudiantes de las diferentes facultades y lo hicimos en videoconferencia con la sede de General PICO para que todos estén en conocimiento y ellos puedan difundir, digamos, sus derechos al resto de las y los estudiantes Dentro de tu experiencia como docente, como abogada, como parte del Observatorio de Derechos Humanos que estuviste trabajando mucho en la creación y todo ¿Te encontrás con gente que, bueno, pueden ser hasta colegas que todavía ponen a regañadientes, hablan o piensan que no es necesario tocar el tema o bueno, muy de costado, como una cosa que no sería tan conveniente? Sí, cuando uno trabaja en Derechos Humanos se acostumbra a trabajar un poco entre la utopía y la realidad pero bueno, yo siempre creo, yo siempre soy muy optimista con que siempre es mejor, digamos, hacer y participar y tratar de educar también en perspectiva de Derechos Humanos que hace que las comunidades mejoren Un tema que me interesa abordar con vos tiene que ver con la aplicación de la ley Micaela pero lo vamos a hacer después de una pausa en unos instantes continuamos con Ulpan TV ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de Derechos Humanos y Alejandro salió a preguntarle a estudiantes ¿Qué saben de Derechos Humanos? Acá les traemos la opinión de los chicos y de las chicas de la Ulpan Bueno, nos encontramos acá en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para dar un poco de cuáles son las opiniones de los estudiantes acerca de la temática de Derechos Humanos Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Están medio ocupados, ¿no? Les puedo hacer algunas preguntas nada más sobre Derechos Humanos ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando digo Derechos Humanos a ustedes? y los Derechos que deberían tener las personas a nivel, no sé, económico municipal eso ¿Ustedes chicas? ¡Ay! Es que me agarraron Sí, sí, como que no Y sí, lo mismo los Derechos Humanos los Derechos que tiene cada persona no sé, en base sí, más de lo que dijo él ¿Se te ocurre alguno? Derecho Humano, no sé ¿La Educación? Sí sí, la Educación Acceder a la salud al agua potable ¿Qué piensan sobre el Derecho a Estudiar? Usted que es un estudiante También yo creo que es un Derecho de todos que tenemos todos que sea público también ¿Qué piensas vos? Y también que tiene que ser público y gratuito siempre Bueno, gracias chicos Continuamos acá estudiando un poco ¿Te puedo hacer una consulta? Sí ¿Qué pensás vos sobre los Derechos Humanos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo Derechos Humanos? Y los Derechos de cada persona el apoyo las responsabilidades eso no sé ¿Vos nombrás a alguno? La Igualdad ¿Y como estudiante qué pensás sobre el Derecho a la Educación? Sí Educación laica gratuita para todos iguales sin discriminación Bueno gracias Bueno, continuamos acá Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te puedo hacer una consulta? Una preguntita ¿Qué pensás vos sobre los Derechos Humanos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo Derechos Humanos? Nada, que son derechos que tenemos muchas personas y que por ahí no son respetados en algunos casos y nada mucho más ¿Podrías nombrar algún derecho que conozcas? El derecho a la vida el derecho a la salud el derecho a tener una educación el derecho a tener un trabajo en blanco no sé tenemos miles ¿Considerás que hoy en día hay algún derecho vulnerado desde tu punto de vista? Sí el derecho a que muchos tienen trabajo en negro y eso me parece que debería cambiarse o que muchos no tienen un techo donde vivir y eso ¿Y desde la educación ¿Qué pensás sobre tu rol de estudiante? ¿Derechos vinculados con la educación? Que básicamente hay muchos que dicen si no estudias es porque no querés que la universidad es gratis y todas las cosas así pero siempre tenemos que pagar alquiler tenemos que pagar quizá el micro donde venimos el de línea y todo y no y todo cuesta y y por ahí eso lleva a que haya muchos adolescentes trabajando y todo eso De acuerdo Bueno muchas gracias Hasta luego Bueno acá estuvimos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales viendo un poco cuáles son sus opiniones acerca de la temática de derechos humanos volvemos con vos Moni Gracias Ale Bueno Alejandro estuvo te cuento es un estudiante de comunicación social y estuvo por supuesto preguntándole a los chicos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Actas y Naturales respecto de que saben los estudiantes de derechos humanos como vimos hace un momento pero yo había hecho había dejado picando otra pregunta y que tiene que ver con cómo es la aplicación o cómo será o cómo puede ser la aplicación de la ley Micaela de reciente sanción en el ámbito de las universidades públicas La ley Micaela surge por el asesinato de Micaela García en el año 2017 surge esta ley que obliga a capacitar a todos los poderes del Estado y obviamente la Universidad Nacional de La Pampa no está ajena porque bueno es una universidad estatal hace poquito el Consejo Superior aprobó la adhesión a esta normativa y nos notificó al Programa Académico Institucional de Derechos Humanos acerca de la implementación de la ley que lo que dice la ley es que tiene que ser dentro del año de sancionada la idea es ir generando capacitaciones vinculadas a género que trabajen digamos transversalmente la Convención de Belén do Pará que es la Convención del Sistema Interamericano sobre la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer y bueno estamos iniciando algunas actividades pensadas en ese sentido bueno en esto es importante poder vincular un protocolo de violencia que funciona en el ámbito de la universidad como así también algunas demandas que hay de la comunidad no solo docente no docente estudiantes que tiene que ver con la aplicación de algunas cuestiones como por ejemplo tener una mirada sensible incorporar la educación sexual integral que también es parte de una realidad y que bueno en algunos programas o todos tienen que tener esa apertura y hace a toda esta formación vincular con la ley Micaela si totalmente lo que estábamos pensando que todavía es una idea que se está trabajando no solamente generar capacitaciones digamos para el personal docente no docente para la comunidad en general sino también generar espacios un poco más distendidos donde los y las estudiantes se puedan acercar a hacer lecturas específicas en materia de género que bueno eso lo estamos todavía lo estamos trabajando como para si lo estamos armando hay muchos proyectos este que estamos que estamos trabajando de manera simultánea bueno de pronto es como que hay ámbitos como que uno tiene que empezar a sensibilizar y que sea como más corriente más natural poder hablar de estas cuestiones que son las que nos atraviesan y te iba a preguntar sobre esto de digamos hablamos de la ley Micaela y vos hiciste referencia a algunos colectivos específicos donde también el programa tiene intención de trabajar o bueno o viene desarrollando algunas líneas específicamente en cuáles te pueden mencionar vos mencionaste uno que es contextos de encierro las personas privadas de libertad y otro colectivo con el que también estamos trabajando es personas con discapacidad estudiantes que ingresan a la universidad con discapacidad estuvimos trabajando en alguna especie de normativa interna que todavía también estamos en el ámbito de desarrollo para unificar algunos criterios y experiencias que hemos tenido en otros ámbitos por ejemplo en la comisión de ajustes del observatorio de derechos humanos que está funcionando muy bien con estudiantes con discapacidad y además digamos cuáles son por allí las demandas más importantes bueno no solo de ese colectivo supongo que también aparecen otras como los colectivos de la diversidad sexual también con una necesidad de no ser tan discriminados como lo son en la sociedad en general como que cuesta todavía pensar en más apertura en términos generales y en particular en los ámbitos de formación lo que nosotros hicimos fue una reunión con los representantes de cada una de las facultades porque cada facultad tiene sus representantes en el programa académico institucional de derechos humanos lo que hicimos en esa reunión fue invitarlos a pensar invitarlas a pensar cuáles son las problemáticas específicas que ellas ven en sus facultades vinculadas a cuestiones de derechos humanos hay algunas líneas que ya surgieron o que podemos identificar que en realidad son de corte general como por ejemplo cuestiones vinculadas a discriminación que hablar de discriminación en realidad en materia de derechos humanos es como hablar de la madre de todos los problemas de la madre de todos los problemas porque todo lo que tiene que ver con vulneraciones a los derechos humanos tiene su base en algún tipo de discriminación vinculada a una diversidad de motivos que puede ser bueno cuestiones de género cuestiones de personas con discapacidad cuestiones de personas privadas de libertad o sea que la idea es poder abordar las problemáticas específicas que surgen en las facultades y que digamos las personas que trabajan día a día en esas facultades nos puedan expresar sus necesidades concretas para trabajar en capacitaciones mucho más específicas claro y hay vos mencionabas algunos algunos ámbitos digamos como este de lectura de cuestiones de género que bueno que puede empezar a funcionar por ejemplo la comunidad universitaria si tiene que llegarse a plantear alguna alguna cuestión de derechos humanos o que por lo menos quiera estar asesorado asesorada porque le pasó alguna cuestión ¿cómo se comunica con el programa? el programa tiene un o sea pueden visitar la página de la universidad hay una ventana específica una etiqueta claro una etiqueta específica que es del programa académico institucional donde figura el mail del programa hay una persona que contesta inmediatamente y después en general las comunicaciones que hemos recibido las hemos recibido a través de los representantes de las diferentes facultades claro de las facultades sí también el programa ha participado en los cursos de ambientación universitaria en algunos cursos de ambientación universitaria que no los han requerido específicamente y también bueno hemos quedado a disposición de los y las estudiantes en relación a esto hay una cuestión que es muy cara a la vida nuestra historia social y política y que tiene que ver con los derechos humanos en el aspecto que vincula la memoria y la universidad ha tenido y tiene un rol importante teniendo en cuenta que es querellante inclusive de los juicios de la subzona digamos este aspecto también está digamos en curso de trabajo sí nosotros hemos hecho últimamente una jornada hace muy poco tiempo donde estuvo presente el profesor Fabián Salvioli que es relator de la organización de Naciones Unidas por los procesos de verdad memoria y justicia transicional donde bueno también se proyectó un video que había sido elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa por el CEPA en relación a las cuestiones vinculadas a memoria y obviamente se sigue en contacto con el tema de la subzona 14 se sigue siendo uno de los temas fundamentales porque la universidad hizo un trabajo extraordinario en el juicio hay a partir de esto digamos derechos humanos aparece como algo que es muy amplio por esto que vos decías que es inherente a la persona y estamos hablando de un accionar que tiene que ver hacia dentro de la comunidad y de nuestros estudiantes pero también pensando este aporte que desde la universidad uno puede hacer en el ámbito de la sociedad ¿no? digo también ¿hay alguna línea o en apoyo a programas de extensión y demás? digo pensando vos hiciste referencia al de contextos de encierro que es un proyecto de extensión pero por allí ¿hay algún otro espacio donde se desarrolla? el programa académico institucional está más pensado para transversalizar dentro de la comunidad académica sin embargo obviamente cuando uno transversaliza dentro de la comunidad académica y forma digamos estudiantes con mayor perspectiva de género forma docentes con mayor perspectiva de género forma no docentes con mayor perspectiva de género obviamente favorece y conyuga a la formación a la formación de cualquier manera si se han participado en algunas líneas por ejemplo el PAI empezó a utilizar el café científico que es una forma de divulgación hacia la comunidad este año propusimos dos cafés científicos uno en Santa Rosa y otro en General Pico de diferentes temáticas uno es educación en derechos humanos y el otro es vinculado a estudiantes con discapacidad que ingresen a la universidad pero si digamos se trabaja como se trabaja de manera transversal se trabaja en los dos niveles en los dos niveles y una última ya te lo dejo como reflexión como para ir cerrando este espacio cuando se reproduce a veces esta muletilla bueno los derechos humanos siempre hablan de los derechos humanos y no hablan de los derechos humanos digo por mencionar algún actor de la policía o los derechos humanos son para entre comillas delincuentes me gustaría que puedas dejarnos una reflexión de que hablamos cuando hablamos de derechos humanos cuando hablamos de derechos humanos hablamos de los derechos para todos los hombres para todas las mujeres para todos los niños y para todas las niñas y la idea fundamental de los derechos humanos es que no dependen de ninguna condición ni del sexo ni de la religión ni de la nacionalidad de la persona sino que hacen a la misma condición del hombre entonces cuando uno piensa en derechos humanos piensa en todo la vida digamos de una persona está atravesada por los derechos humanos y si tenemos mayor perspectiva de derechos humanos vamos a ser seguramente una comunidad y una sociedad muchísimo mejor muchísimas gracias Cecilia nosotros así terminamos esta propuesta de ULPAN TV para hoy nos encontramos la próxima semana Música Música Gracias por ver el video.